Música Elante ni manta muñeca la y persona la merece Reina del cielo cara que huella la embola y jugola se va bien Reina del cielo cara que huella la embola y jugola se va bien Música Elante ni manta muñeca la y persona la embola y jugola se va bien Música Elante ni manta muñeca la y persona la embola y jugola se va bien Música 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 Muchas gracias a León Figueredo, gracias Blasito León, Juan Figueredo.